Hoy voy a enseñar cómo podemos añadir Minecraft en Steam corriendo o bajo Linux. Es muy simple, solo tenemos que darle aquí a añadir un juego, añadir un juego que no es de Steam. Entonces buscamos en el directorio que nos aparece directamente, seleccionamos todos los archivos y buscamos Java. Abrimos, nos aparece ya aquí, añadimos seleccionados, aquí nos ha aparecido Java, entonces le damos botón derecho en propiedades, cambiamos el nombre por el de Minecraft y aquí en destino solo tenemos que añadir el comando "-hard", y después asignarle el tamaño mínimo de la memoria RAM que vayamos a usar, y el tamaño máximo de la memoria RAM que vayamos a usar. Y por último, abriendo comillas, introducimos la dirección donde se encuentre el archivo. En mi caso es home, nombre de usuario, escritorio, y el nombre del archivo que es minicraft.hard. Cerramos las comillas, cerramos, y lo iniciamos. Si todo ha ido correcto, saldrá esta ventana y ya iniciará el juego en cuanto pueda. Espero que os sirva de ayuda.